Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 4 de marzo, le presentamos la información para empezar el día. Con el programa para el bienestar de los adultos mayores del gobierno federal, se busca que los beneficiarios puedan contar con un ingreso extra, debido a que muchos se vieron afectados por las restricciones del COVID-19. El COVID-19 ha sido un duro golpe para las familias laguneras, por los elevados gastos médicos para tratar esta enfermedad. Sin embargo, en ocasiones no logran ganar la lucha contra el virus, así lo señaló la docente María Guadalupe Rodríguez Gómez. Funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Gómez Palacio solicitaron licencia para poder participar en el próximo proceso electoral, así lo dio a conocer el secretario Suriel Abraham Rosas. Jorge Luis Juárez, comandante de paramédicos de la Cruz Roja de Torreón, informó que los reportes de riñas y accidentes viales se han incrementado en lo que va del año, pese a las restricciones de salud. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, con ello se busca que las personas creen hábitos de un estilo de vida más saludable para reducir enfermedades que pueden llegar a ser mortales. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.